Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia dice tener pruebas de advertencia del uso de bombas sucias por parte de Ucrania. El presidente Vladimir Putin afirmó que Q busca hacerse con armas nucleares. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Rusia Vladimir Putin insistió este miércoles ante los servicios de seguridad de los socios postsoviéticos en que Ucrania tiene planes de emplear una bomba sucia con elementos radioactivos y hacerse con armas nucleares. Según Putin, Occidente continúa abasteciendo de armas a Ucrania y hace caso omiso a las declaraciones de Cube sobre la intención de hacerse con un arma nuclear. También se conocen los planes de Ucrania de usar la así llamada bomba sucia para una provocación, dijo el jefe del Kremlin al presidir por videoconferencia una reunión de los dirigentes de los órganos de seguridad de la postsoviética comunidad de estados independientes. Se trata de las primeras declaraciones del líder ruso sobre la bomba sucia después de que Moscú acusara hace unos días a Cube de protagonizar presuntos preparativos para el empleo de ese armamento, lo que fue rotundamente negado por Ucrania. Según el mandatario ruso, Ucrania ha perdido de facto su soberanía y es gobernada directamente desde Estados Unidos que la utiliza como un ariete contra Rusia. Además, en opinión del jefe del Kremlin, Washington ha convertido el territorio ucraniano en un polígono para experimentos biológicos y militares. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. De este tema, y déjeme decirle, Rusia estaría cometiendo un graso error si utilizara un arma nuclear táctica. No puedo garantizar que sea un albur, pero sí sería un graso error. El presidente Biden reiteró su advertencia a Vladimir Putin sobre las consecuencias de un eventual uso de un arma nuclear en la guerra en Ucrania. En la posibilidad, o por lo menos esta acusación que hace Rusia, de que los ucranianos estarían usando esta bomba que combina dinameta con material radioactivo y que la idea, según Rusia, es que los ucranianos la estarían usando y después culpando a los rusos. Por supuesto que Occidente no cree este argumento de los rusos, por el contrario piensan que esto es un pretexto de Moscú para buscar de alguna forma avanzar en una guerra en donde está perdiendo terreno. Pues Biden dijo, sí, que él había invertido mucho tiempo el día de ayer sobre este tema específicamente y tal vez ha dado una de las respuestas más directas a Putin. Aquí está. Rusia cometería un error increíblemente grave si utilizara un arma nuclear táctica. No te garantizo que sea una operación de bandera falsa todavía. No lo sé, pero sería un grave error. Pues de hecho la inteligencia estadounidense dice que no hay evidencia de que Rusia esté buscando utilizar un arma no convencional. Sin embargo, pues eso tiene muy preocupados a los aliados, precisamente por la reacción que pueda tener Rusia. Muchos piensan que es precisamente reacción a la posibilidad de que Putin se vea cada vez más acorralado. Todo esto ocurre en momentos en que Rusia también ya le notifica a Estados Unidos que va a realizar una serie de ejercicios nucleares. Estados Unidos, Washington insiste que esto es un asunto rutinario y por el contrario sí destacó la transparencia en este aspecto, en el asunto de la notificación, que es algo que normalmente se hace en este tipo de casos. Podría destruirse la tierra con la cantidad de misiles atómicos que tenemos. Yo por ahí vi en alguna una oportunidad que decía por la cantidad que tiene Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia, Alemania. Si se tiraran todo, podría destruir siete veces la tierra. Y como eso es tan tremendo, no es que haya que enarbolarlo, pero hay que, creo yo, hacer hincapié en que en los momentos incluso más brutales como lo que está pasando Ucrania con Rusia en estos momentos, haya posibilidad de generar algún grado de mínima racionalidad de sobrevivencia. Y eso a veces cuando empiezan a aparecer todos estos avisos con palabras fuertes, con cuestiones acá, cuando Putin menciona que no se olviden de que tenemos armas nucleares, uno puede creer que son todos bluff. Pero estas personas están a cargo de países que tienen un tremendo componente bélico y componente letal y es justamente la persona que a uno no le gusta que ni siquiera bluffea al respecto. Exacto. Y yo creo que es un crimen bluffear y es un, digamos, yo creo que Putin ha cometido un error y es más que un error, una transgresión inaceptable, porque fue él el que comenzó a insinuar, sí, ustedes saben que nosotros tenemos armas, sin decir nucleares, pero tenemos recursos muy importantes y lo dio a entender. Y fíjate que su compachota Gorbachev dijo en algún momento la carrera nuclear no tiene ningún sentido, porque si nosotros, refiriéndose en aquel entonces a la Unión Soviética, detonáramos todas nuestras armas nucleares, el mundo se acaba, el planeta termina, vendría un invierno nuclear y la radiación se repartiría por todo el planeta y lo más probable es que desaparezca la vida del planeta. Eso lo dijo Gorbachev diciendo yo no necesito ni siquiera atacar a Estados Unidos, me basta con detonarlos aquí, en la Unión Soviética, todas las armas que tenemos nucleares y se acabó la Tierra. Y bueno, eso no ha cambiado. Y por lo tanto, todo el mundo ha dicho que el tema nuclear no puede pasar a, digamos, no van a haber vencedores. Como lo señalaste tú con la cita de Einstein. Y bueno, lo que se dice ahora, pero claro, podrían usar un arma táctica. Digamos, se separan las estratégicas, que son normalmente las que están destinadas a ser lanzadas en cohetes intercontinentales, de las tácticas. Y las tácticas pueden ser lanzadas, incluso pueden ser disparadas desde un cañón. Es decir, tienen bajo nivel de radiación. Pero una vez que tú has atravesado ese umbral, una vez que cruzaste esa línea roja, es muy difícil volver atrás. Y yo creo que uno de los efectos de largo plazo que va a tener este conflicto, Ucrania tenía armas atómicas cuando era parte de la Unión Soviética y decidió deshacerse de ella. Bueno, hoy día, el que tenga armas nucleares o el que ambicione tenerla, lo va a pensar dos veces antes de deshacerse. Por lo tanto, hemos ido, nos hemos deslizado por un camino extraordinariamente peligroso, donde creo que la responsabilidad principal la tiene Vladimir Putin. Sí. Bueno, hay que seguir monitoreando esta situación porque, justamente como tú lo dijiste, es de una posibilidad tan trascendental para todos nosotros que ya no se mira como noticias internacionales, se mira como una noticia, si tú quieres, planetaria. Así es. Claro, es como si de repente te dijeran, oye, viene un meteorito, así como a la película esa Don't Look Up, viene un meteorito que tiene el tamaño de, qué sé yo, Antofagasta, más Perú, y oye, viene derecho a la Tierra, Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.